Esta expresión popular al lado de EVE demuestra claramente la bronca del pueblo argentino, gran parte del pueblo argentino con esta acción que pretende llevar el gobierno nacional a través de algunos jueces de encarcelar a los militantes populares y sociales como lo hicieron con Milagro Sala, ahora lo quieren hacer con EVE. No había ninguna necesidad para tomar esta medida. Es absolutamente vergonzoso y preocupante porque así como van contra los militantes populares, a veces van contra las clases medias y los sectores más vulnerables de la economía con el tarifazo, con el aumento de precios, con la devaluación. Abrazando a EVE, abrazando a las madres, acompañándolas en este momento tan duro, este ataque brutal a EVE, a las madres, que es atacar un símbolo. Yo creo que lo que quieren es lesionar el legado, la historia, la memoria de quien expresa claramente compromisos, ideales, convicciones, honestidad, historia, lucha. Me parece una locura, una metáfora obscena, que alguien que luchó tanto por la justicia y la memoria de la verdad en la Argentina, o sea, víctima de una espuria orden de detención de un juez X. Entonces creo que esa es la reacción de la gente frente a esta impúdica orden de detención que el oficial de justicia que se apresonó acá ni siquiera se animaba a mostrar porque le daba vergüenza. Así que más que impedirme, parece que lo que se tiene que dar es marcha atrás en esta actitud obscena del Partido Judicial. ¡Gracias!